Digo, esto me lo podría llevar, pero no me deja. Pero esto sí me lo puedo llevar. El caso es que... Sed bienvenidos a un nuevo episodio de Isshin Like a Dragon. Yo soy Magister Magus. Y seguimos con el modo historia. La última pelea ha sido bastante difícil, me han vencido dos veces seguidas. Y seguimos con el suelo. ¿Un cupón de sorteo más? Pues nada. Hay un grupo de traficantes metiendo toneladas de armas en el país. Al parecer están en Rakugai. ¿Qué me dices? El jefe es un traficante de armas extranjero. ¡Mero dopercal! Y se dice que es un tirador de primera. Me temo que estamos llegando a una época en la que las espadas no sirvan de nada. ¿Un tirador de primera? Quizá puedo enseñarme algún otro truco si me lo cruzo por Rakugai. Me dice que por aquí puedo ir. Antes esto estaba bloqueado por una señora con un niño que estaba llorando. Quiero comprobar qué tal voy de niveles. ¡Uf! Tengo que seguir subiendo un poco el camorrista. Eso sí, puedo venir a este. Vamos a rezar. A ir consiguiendo el logro. Todavía me faltan dos mil para conseguir el... Desbloquear lo que me falta ahí. Mira, esto no... Esto es mío. Ginkgo. Puedo tener una granja porque me dice que puedo cultivar cosas en mi granja. Mira. Efectivamente por aquí es por donde tengo que ir. Bueno... Podría haber sido peor. Pues el día me ha ido bien. Sé que no os importa el cómo me ha llegado el día, que estoy aquí para el gameplay, pero... Os agradezco que me escuchéis mientras estoy aquí. El día me ha ido bien. He pedido cita para una revisión médica. En plan, para una operación. Un especialista. Seis meses. En seis meses lo tienen. ¿Cómo se ha ido? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Puedes buscarme. ¡Fight! ¡Puedes buscarme! ¡Eso es lo que ya está! ¿Puedes buscarme? ¡Puedes buscarme! ¿Puedes buscarme? Señor Pero si es el sacerdote No esperaba verlo por aquí Mi templo está bastante cerca ¿Su templo? Ah, no se lo había dicho El templo de Fushimi donde nos conocimos no es el mío Solo estaba de visita Cierto, creo que algo menciona Sí, a partir de ahora me encontrará en el santuario que haya venido abajo Me gustaría que viniera cuando tenga tiempo Lo tendré Hasta otra, señor Ahora que lo pienso, no sé su nombre, señor Samurai ¿Cómo lo llamo? Saito Muy bien, señor Saito Ha sido un placer, como siempre Espero que pase por el templo pronto Pues ya que estamos vamos a hacer una visita rápida, ¿no? Todavía tengo que probar el estilo camorrista A lo mejor me encontro con alguien con el que penear Disculpe, señor Samurai ¿Y? Disculpe, pero ¿ha visto a Buzi por aquí? No he visto Buzi Eso deberías ir a un burdel A lo mejor encuentras Uno de los setidioses de la fortuna en la cultura japonesa Vale, me callo Una caña de pescar en la mano derecha Y un besugo en la mano bajo el brazo ¿Qué? 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 ¿Qué bus? No encuentro ese malnacido por ninguna parte ¿En serio? Me estoy preguntando si he visto a Ebisu El dios de la riqueza en los pescadores aquí en Rakuna No voy a buscar a este yo Obviamente no me refiero a ningún dios Sino al estafador conocido como el Ebisu Oscuro ¿Tenemos un estafador en la zona? Ay No hay de hablar de él Últimamente ha estado muy activo Su principal objetivo son los ancianos Lo lamento Desconocía totalmente ¿Qué? A ver, lo asunto es que El Ebisu Oscuro anda por ahí vestido como uno de los siete dioses de la fortuna Ahí el nombre Y la gente está pecando Hoy mismo han sacado treinta río a un anciano que quería recibir su bendición Ya hay que ser rastre Tengo que detenerlo antes de que teme a alguien más El problema es que es muy cauteloso Tiene un don para esfumarse en cuanto hay dos en cerca Entiendo Por eso interroga a los ciudadanos Para ver si consigue información al respecto Exacto Hágalo en favor a la ciudad Está bien atento Se lo vea Pésalo inmediatamente Un forzante que estafa a los ancianos haciéndose pasar por el dios Ebisu No se puede caer más bajo En la zona de la calle Shiyu se va a ver mucho movimiento Puede que alguien lo haya visto Dios o toque Ebisu Anda mira eso Bonita espada llevas encima Las caras suelen ser una mierda para luchar Pero diría que a esa se le puede sacar El capullo que te estamos hablando ¿Qué tal si me das esa espada antes de que te dé yo la mía? Porque pienso clavártela entre ceja y ceja Deñarla en un callejón solitario con el fundoshimeado No me parece una muerte muy digna, ¿no? Sois tan pesados que ni me merece la pena Cerraros la boca Dejaos de bravuconadas si no queréis salir heridos Dejaos de bravuconadas Si no queréis salir heridos ¿Eh? ¿Y tú quién eres? No vamos a herirlo Nos lo vamos a cargar Hablaba de vosotros No de... ¿Cómo? Si queréis jugar con espadas Y iros a otro lado Vuestra presencia mancilla en la esplonderosa Entrada de mi dojo ¿Toyo? Espera, me estás diciendo que... Tú estás a cargo de este sitio Eres el espadachín Gendryo Así es Él mismo Y pienso dirigirme a vosotros A no ser que estéis dispuestos A dejaros la vida en un combate Oye, yo sugiero dejarlo Tranquilo Joder, vale Nos vamos Pero me he quedado con tu cara, cabrón Y así, los vientos se llevan la inmundicia Esos Arronin deberían haberme dado las gracias Por haberlos salvado de las garras de la muerte ¿Quién es usted? Como ya ha oído, me llamo Gendryo Instruyen el arte de la espada en este sitio Es un auténtico placer conocerlo A todo esto, usted no es un samurái corriente ¿Verdad? Me han llegado a mis oídos rumores de un hombre Que ha estado limpiando las calles de bandidos con facilidad Y aplomo No obstante, lo que de verdad despierta mi curiosidad Es la espada que dicho hombre porta Esos rumores corren como la polpa Mas no hay nada más valioso que la información En los tiempos que corren El ignorante está condenado a una vida llena de penultias Esos Arronin parecían conocerle Por lo que deduzco que su habilidad le precede Ah no, perdón Esos Arronin parecían conocerle Por lo que deduzco que su habilidad le precede Ni de lejos Soy un mero principiante Cada día con mis pupilos es un día de aprendizaje Me adscribo a una sola filosofía Creo que en fervor que la batalla debe ser bella Tanto física como mentalmente No parece ese un lujo Que me pueda permitir a la hora de luchar Viniendo de un hombre de su talento Es una opinión más que comprensible Pero puede negar el arte implícito que hay en una espada Sería tan amable de honrarnos con su presencia en el dojo Un poco de entrenamiento no le sienta mal a nadie La belleza en un combate El arte de una espada Podría pasarme por su dollo Aquí es donde conseguiremos las habilidades que nos faltan No ¿Dale? No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Au! ¡Suscríbete al canal! 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 He subido el nivel de destino. Fácil, pero muy fácil, además. ¿Pero qué acaba de pasar? ¿Quién es este tipo? ¿Te animas a otra ronda? Yo, yo... ¡No volveré a hacer, lo juro! ¡Madre mía! No se puede ser más patrónico. ¿Está usted bien? ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué maravilla! ¿Cómo dice? ¡Una maravilla ha sido una auténtica maravilla! ¡Qué forma de luchar! ¡Qué legacia! ¡Brandiendo la espada! No sé por qué lo dice. He luchado solo con los puños. Todos sus pasos destilaban, gracilidad. ¡Tienes talento para el bullo! ¿El bullo? ¡Ay, disculpa que no me he presentado! No hay clases de bullo. Me llamo Maillo, pero puedes llamarme Maestra Maillo. ¿Qué? ¿Pasamos directamente al maestra? Vale, Maestra Maillo. Yo soy Saito. Saito. Espero que no te moleste la pregunta, pero ¿has bailado bullo alguna vez? No. No, lo cierto es que no. Pues es una pena. He tenido un buen número de alumnos a lo largo de los años, pero muy pocos hacían gala de tu nivel de elegancia. Te lo dice una experta. Tienes talento para el bullo. Deberías darle una oportunidad. ¿Yo? ¿Talento para el bullo? Sí, hombre, tú. Sería una auténtica pena desperdiciar semejante elegancia dedicándose solo al arte de la espada. ¿Por qué no vienes a una clase de prueba? No te vas a hacer prueba. Eso es. Será mejor que lo experimentes de primera mano. Que si te lo cuento no es lo mismo. Venga, vente. Vale. Mira, por la vista algunos han reaccionado al contenido que estoy haciendo. Se agradece que... Así que esto es Nichibuza. Es un lugar bastante bonito. Oh, 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 oh. Opino lo mismo. De acuerdo, vamos allá. ¿Ya? Sí, voy a tocar una canción y tú debes... Y tú debes ser a danzar al ritmo de la misma. ¿Qué? ¿Ahora? En Nichibuza somos mucho de lanzarnos a la aventura y aprender sobre la marcha. Y ahora, a danzar. Arriba, izquierda, abajo... Punto álgido R1... Vale. Probemos. Me lo indicará, ¿no? ¿No? ¡Enfeno! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Baila con más estilo. Quiero ver tus productos. A ver qué me da. Cápsula para la borrachera. Pues uno más. ¿Por qué lo pregunto? Por su mirada he visto muchas y la suya transmite un espíritu de lucha. Estoy seguro de que a cada pocos pasos le sale un grupo de maleantes buscando pelea. Y eso lo convierte en el candidato ideal para mis experimentos. Espera, no solo soy el dueño de este local, también soy el boticario. Mi pasión es crear nuevos arremendios. Entonces, ¿usted es el creador de estas medicinas? Por supuesto. De hecho, estoy acabando con una píldora que debería curar incluso el más agotado de los gatorios. El exil de longevidad y vigor. Qué histrionio. Mezcla en una sola dosis los más potentes extractos del caparazón de tortuga, tritón carbonizado y sangre de tritón. Todo el que lo pruebe, sea joven o anciano, olvidará lo que es sentir fatiga. Si eso es cierto, es impresionante. Solo me falta probar su eficacia. Y es para lo que me necesite. Lo probaría yo mismo, pero a mi edad del corazón puede jugar malas pasadas. Estoy seguro de que no deshará que un anciano se certifique por el progreso de la medicina. Pero usted, con su predisposición natural a ser exaltado, piense en lo útil que podría serle esta medicina. Si realmente es tan curativa. Con su edad y forma física, cualquier efecto secundario sería solo pasaje. Me estaré esperando aquí. Ay, lo siento, señor. ¿Estás bien? ¿Mi cartera dónde está? Ay, tengo que irme. Disculpe. ¿Mi cartera dónde está? Tiene prisa para ir a ver a una niña, ¿eh? Mijacita. He leído tu carta. Por favor, dime que no es cierto. Lo siento. Soy un hombre. Y... ¿Qué está pasando? Bueno, pues habrá que hablar con ellos. Es una pena porque quería ir al... ¡Es imposible! Escúchame. Escúchame, por favor. No. No. No quiero irlo. Shinto. Me voy a mudar. Mi familia y yo nos vamos a Edo. El actual Kioto. El actual Tokio, perdón. ¿Por qué, mi hijo? ¿Por qué me haces esto? Es cosa de papá. Dice que tenemos que irnos porque allí podrá trabajar. ¿Cuándo... ¿Cuándo os vais? Pronto. Estarán todos preparando la mudanza ya. ¿Por qué has tardado tanto en decírmelo? Es que no fui capaz. Lo siento. ¡No quiero que lo sientas! ¡Quiero que te quedes! No digas tonterías. No es algo que dependa de mí. ¡Muy bien! ¡Márchate! ¡No quiero volver a verte la cara en toda mi vida! ¡Déjame en paz! Shinto. No te vayas. Te despediste de tu amigo, mi hijo. Papá. Ya casi es hora de irse. El palanquín vendrá pronto a recogerlos. Asegúrate de tenerlo todo bien empaquetado para entonces. Vale. ¡Jajaja! 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 ¡Qué voz más femenina que tengo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! No la había notado hasta ahora. ¡Jajaja! 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 Si no le importa, ¿podría pedirle un favor? ¿De qué se trata, jovencito? ¡Jajaja! Si se encuentra con el niño con el que estaba hablando, Shinta, ¿podría decirle algo de mi parte? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Solo eso? ¡Jajaja! 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 Ese niño, Shinta, creo que se fue corriendo hacia el templo. Hay algo en el suelo. Otro cupón de sorteo. TSS, ESGAR ¡Jajaja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otra alma para él. Vamos al templo. Otro cupón. Con esto vamos a ganar un montón de cosas. Agua. Agua del pozo fresca. Voy a tirar una servilleta. ¿Qué pasa? No, 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 no. 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 Es con su amiga Mijo. Me pidió que le diese un mensaje. Mijo, ¿por qué? Vamos a intercambiar virtud. Dame cultivación. Vamos a rezar aquí. Y tengo el de ninja de Jinja. He conseguido un logro que es los dioses me sonríen. A ver. Vamos a mejorar la capacidad del inventario. Mijo, ¿por qué tienes que mudarte? ¿Por qué? ¿Por qué tuve que gritarte así? Sí. Oye. Necesito estar algo, señor. Lo cierto es que mi hijo me ha dado un mensaje para ti. ¿Mi hijo? ¿Y qué le ha dicho? Gracias. ¿Qué? ¿Y ya está? Sí, eso es todo lo que me ha dicho. Lo ha dicho muy bien. Exactamente con la misma voz. Sí. Tenemos unas voces muy parecidas. La verdad, me avergüenza un poco tener una voz tan femenina. ¿Pero por qué me darías gracias si nos hemos peleado? No. No he hecho nada que merezca su agradecimiento. No entiendo nada. ¿Mi hijo y tú estabas muy unidos? Sí. Vivíamos al lado. Por lo general, a los niños y a las niñas de tu edad les cuesta hacerse amigos. Puede ser. Tampoco es que haya muchas niñas en nuestro barrio. Mi hijo no tenía a nadie más de quien hacerse amiga. Recuerdo que la vi muy triste un día. Pregunté si quería jugar conmigo. Entiendo. Al principio, mi hijo, ni siquiera se molestaba en responderme. Aún así, yo le seguía hablando día tras día hasta que empezó a contestarme y así nos hicimos amigos. Bien hecho. El da muy divertido hablar conmigo. Nos reímos mucho todos los días. A veces es algo cabezota, pero tiene un corazón de oro. A veces los demás niños se burlan de mí por pasar tiempo con ella, pero no me importa. Es mi mejor amiga. Nunca parece que se va a mudar. Y no me dijo nada hasta ahora. Puede que yo he sido un idiota al creer que se preocupaba por mí. Puede que nunca quisiese ser mi amiga. ¿En serio crees eso? Creo que ya sé por qué mi hijo quería que te diese ese mensaje. Y creo que tú también lo sabes. Sabes a qué se refería cuando dijo gracias. A lo mejor a lo que se refería mi hijo era... Gracias por tu amistad. ¿Te parece que es tan importante para ella como lo es para ti? ¿Por mi amistad? Según lo cuentas, parece que le diste una oportunidad cuando nadie más lo hacía. Te percataste de que necesitaba a alguien en quien confía. Yo creo que mi hijo está agradecida por eso. ¿No te parece? ¡Ah! Así que eso es lo que piensa. Parece que Shinta lo ha entendido. Creo que ha logrado transmitir correctamente el mensaje de mi hijo. Supongo que por eso fue incapaz de decirte que se mudaba hasta hoy. Intenta verlo desde su punto de vista, porque te ocultaría algo así, ¿sí? ¿Por qué esperaría a mi hijo para contármelo? Eres importante para ella. Puede que no fuese capaz de decirte nada porque eres una persona demasiado importante. ¿Ah? Sabía que os quedaba un tiempo limitado juntos. Quizás no quería que nada lo estropease. Mi hijo quería seguir riéndose contigo hasta el último momento. ¿Y por eso espero tanto? Yo diría que sí. Dime, ¿estás satisfecho con la despedida que habéis tenido? ¡No, claro que no! Señor, tengo que volver a ver a mi hijo. Tengo que decirle que lo siento y... Y voy a sonreír y a decirle que sea muy feliz. Es la despedida que quiero darle. Buena suerte. Gracias, señor. Ahora todo triste. Resulta que el... Que el palanquín se la ha llevado ya. Y sí voy a ver qué tal les va esos dos. Espero equivocarme. Espero equivocarme y que no se haya ido todavía. Pasaba por aquí. Y este es el que estábamos buscando, ¿no? Vamos al menos a terminar esta historia antes de... Venga, mijo. Que ya es hora de irse. Jo, papi. Un poquito más. Ya te has despedido de tu amigo, ¿no? Los portadores de palanquines tienen más cosas que hacer y no está bien hacerlos esperar. Vale. ¡Joder! ¿Shinta no ha venido? ¡Esperad! ¡Nos vayas todavía! ¡Mi hijo! ¡Maldita sea, por favor! ¡Ay! No he llegado a tiempo. Ahora nunca podré despedirme. Voy. Eh, Shinta. Señor, he llegado tarde. Creo que me he torcido el tobillo. No voy a poder correr. Detendré el palanquín. ¡Gracias, señor! Vamos allá. Ese palanquín, quieto ahí. No es para tan... Quiero decir... No es como si estuviésemos cargando a una familia entera. ¿Eh? Sí. Señor, ¿es usted? Mijo, hay alguien que quiere hablar contigo. ¿Qué? ¡Mijo! 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 Lo siento, Shin. Me están esperando. Tengo que irme. No pasa nada. Me alegro mucho de que hayas venido a verme una última vez. Te prometo que te escribiré. ¡Lo mismo digo! Te escribiré sin parar durante el resto de mi vida hasta que sea viejo. Jejeje. Perfecto. Pues yo haré lo mismo. Gracias. Señor, me gustaría darle esto. El arco eres. Shintha, adiós. ¡Adiós! ¡Mijo! ¡Mijo! ¡Gracias a ti también! ¡Qué bonito! ¡Mijo! ¡Viva a todos! ¡Oh, no! ¡Estis muy bien! ¡Suscríbete y se te centraron! de esta historia. Espero que os haya gustado el vídeo. Voy a darme de bufetores contra alguien más. Voy a intentar subir hasta el nivel 15 mis habilidades. Ah, ¿he conseguido algún nuevo equipamiento? ¿En serio? ¿Cuál? Ah, mira. Más defensa. Perfecto. Vamos a ver si hay algún matón por aquí y hay que pegarle una cara. Para terminar el vídeo con un buen bufetón. Y sin tantas lágrimas. No hay nada. No hay nada aquí. Párate. ¿Te vas? Te vas o me vas a hacer ponerme serio. ¡Que te jodan! Te voy a cañar la boca. Vamos a probar esta venta. ¡Suscríbete al canal! Toma. Barril. Patí. ¿Por dónde íbamos? Voy a intentar llegar hasta el nivel 15 con todo. Este es el nuevo. Voy a desbloquearlo. Y... ¿sabes qué? Un combate más. ¿Por qué? ¿Por qué no? Mira. 2600. Ya estoy en 4000. Vamos a coger esto de aquí. Unio-kan. Vamos a probar. Vamos a probar la Volteria. Vamos a probar. Vamos a probar los objetivos. Vamos a probar. Unido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo los 10 orbes de entrenamiento aquí listos y estoy subiendo el nivel de Spagachin muy poquito a poco. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad, si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo.